Más información, vamos a hablar de deportes y en este caso de Speedway. Hay muchos pehuajenses en esta disciplina y con muy buenos resultados en este caso. Primero en su categoría en Speedway bonaerense, Juan Martín, y con él vamos a hablar. Juan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por el lugar. Juan, bueno, contanos cómo vas en la competencia, cómo fue esta última fecha. Esta última fecha se dio el primer lugar en la serie, han venido mejores que las anteriores, mejoramos a poco, y tuvimos a nada de salir primero a la final. Y bueno, y venimos primero en el campeonato con 32 puntos. Bien, y con una particularidad que tienen el primer puesto empatado. Sí, sí, estamos empatados con el segundo. Bien. Contanos, ¿cuánto tiempo hace que venís participando de la competencia y decías, venís mejorando en las últimas fechas? Sí, sí, yo arranqué hace poco, hace un año y cuatro meses o menos que hago esto. ¿Cómo surgió la idea de empezar a participar, de sumarte a esta competencia? Con unos amigos surgió y bueno, y cada vez se fue, cada vez nos emocionó más y bueno, terminamos esto. Bien. Hoy primero en el campeonato, ¿y cómo sigue? ¿Por qué el calendario tiene algunas particularidades? Eso, seguir, sí, se junta con el campeonato invernal y termina a fines de este año, más o menos. Se hace, digamos, un solo torneo unificado durante todo el año. Claro, claro. Faltan más o menos desde fecha. ¿Y cuándo se correría la próxima? Sí, arranca más o menos a fines de febrero, cerca de marzo. Ajá. Por ahí arranca el otro campeonato. Digamos, termina a pausa. Bien. Es decir que ahora tenés un pequeño descanso como para prepararte y arrancar. ¿Se corre cada 15 días? ¿Cómo es el calendario en esta disciplina? Sí, ahora cuando vuelve a arrancar, más o menos cada 15 días. En el invernal, digamos. ¿Y los escenarios son siempre en la región? Sí, en mi categoría sí. En la de Corro, ahora sí. Acá cerca, digamos. Bien. Pero bueno, lleva un sacrificio, lleva todo un trabajo. Sí, sí, porque es acá cerca, pero tenés la Pampa y todo eso también. Ajá. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de esta disciplina? Sí, lo que más me gusta a mí es la adrenalina que lleva y como eso, muchas cosas más. Bien. Y vas con la familia, te acompañan los amigos. Sí, con mi papá y mi hermana. Y bueno, algunos amigos. Y así. Sí. Bien. Bueno, ahora descansar unos poquitos días, después a volver a participar y a tratar de mantener este primer lugar. Sí, sí, vamos a luchar a la punta y vamos a tratar de ser el campeón. Juan, ojalá así sea, vamos a estar atentos a las próximas competencias. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y felicitaciones por el resultado hasta ahora. Dale, gracias, gracias a usted por el lugar. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan Martín, piloto pehuajense que participa en el Speedway bonaerense. Una pequeña pausa hasta fines de febrero, principios de marzo, para retomar el campeonato invernal. Se une y terminan clasificando hacia fin de año, hasta ahora. Y con los resultados obtenidos, está primero en el campeonato empatado con otro piloto, Adrián Lavaronie. Así es el apellido, Lavaronie, se me complicó un poquito, pero bueno, son los pilotos pehuajenses que están participando en distintas competencias deportivas.